TITULARES, HORA 13 NOTICIAS 51 capturados en Urabá, acusados de hacer parte de una estructura dedicada a la venta de estupefacientes. Policía también propina golpe a la banda San Gabriel de Itagüí, capturados 21 de sus integrantes. Directivos de CDO y el ingeniero calculista, culpables por la muerte de Juan Esteban Cantor por desplome de la Torre 6 del edificio Space. Caos en la clínica Soma por llegada masiva de pacientes de la IPS-ECIMED. Directivos de esta clínica lanzan alerta. Abren central de urgencias en la clínica León 13 para pacientes de la nueva EPS. Los colombianos consumen hoy mucho más huevo. Según FENAVI, el consumo anual de cada colombiano pasará de 266 a 272 unidades. Empate de Colombia ante Perú trajo la clasificación directa y el segundo mundial consecutivo con Pekerman. Contemple y jerarquía, jugadores empezaron a escribir otra página hacia el Mundial de Fútbol. Bolillo también hace historia. Bajo su mando, Panamá va por primera vez a un Mundial. Tres técnicos colombianos a Rusia. Pinto consiguió tiquete para repechaje con Honduras y Osorio ya está listo con México. Se cumplió la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir en su versión 33 y el Tour Femenino. Una fracción de 103 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de Salgar en el suroeste antioqueño. Y en el postre, Jacqueline Nova, el mundo maravilloso de las máquinas, la exposición de música y sonido que presenta el MAM. Y al final, un delicioso risotto capurganá. ¡Gracias! ¡Gracias!